Bueno, hasta el momento para la entrevista del día, hoy en La Señal de Crear TV. Mañana sábado, un concierto especial, U.S. de Blanc Sinfónico en el Oratorio San Felipe Neri. Nosotros, por supuesto, tenemos la exclusiva junto al maestro José Antonio Méndez, director de la Orquesta del Liceum de La Habana y la soprano Barbarallanes. Bienvenido a nuestra señal. Muchas gracias. ¿Qué estará sucediendo mañana en el Oratorio San Felipe Neri? Sí, mañana tenemos el placer y el honor de reestrenar, se podría decir, mucha música sinfónica escrita por el compositor cubano holandés, U.S. de Blanc. Digo cubano holandés porque realmente pasó la mayor parte de su tiempo aquí en Cuba y se sentía más cubano que muchos cubanos y ahí realmente hizo mucho más por la música y por la cultura en Cuba que muchos cubanos, pero que realmente escribió mucha música, se dedicó mucho tiempo a la pedagogía, a la enseñanza musical de nuestro país y tener a bien la oportunidad de tener contacto con sus partituras, con su música, que realmente ha sido un poco olvidada. Vamos a estar haciendo obras que hace casi 70, 80 años que no se interpretan en nuestro país es realmente mucho y se podría pensar que no se interpretan porque la música no tiene la calidad suficiente, pero realmente es todo lo contrario. La música de U.S. de Blanc, la música sinfónica, al menos tiene una calidad en cuanto a la orquestación, la dramaturgia de la música, el tratamiento con los solistas, todo lo que escribió realmente suena desde la primera vez y para nosotros como músicos jóvenes estar rehaciendo esta música es un placer. Yo se lo contaba a los músicos. Tenemos el privilegio de sonar una música que no ha sido tocada en casi 100 años, para uno como músico te da un poco de orgullo, ser partícipe de este momento. Y vamos a hacer una danza que se llama Danza Tropical. Después la maestra Bárbara hablará un poco porque tenemos el inmenso placer y el inmenso honor de que ella sea la solista que va a interpretar esta danza, que es de un virtuosismo increíble, además de un Ave María para soprano y orquesta también. Y vamos a finalizar con un concierto para piano, escrito por U.S. de Blanc, que no se ha interpretado en Cuba desde el 1914, algo así. Realmente es mucho tiempo, más de 100 años. Y tenemos también el inmenso placer de que sea Marcos Madrigal, un pianista cubano excelente, que pueda interpretar esta música, que además, como te decía en el comienzo, es de una dificultad técnica increíble, es decir, no lo puede tocar cualquier pianista. Y tener la suerte de que Marcos sea quien toque, de verdad estamos súper contentos y el concierto, como se dice, promete que va a ser muy bueno. Maestro, nos adelantaba tal vez incluso el programa, en orden puede ser también, o no, más o menos. Un poco, más o menos. Pero sí tendremos el detalle, pero detallado de lo que estará sucediendo mañana. Me gustaría, a pesar de que haya adelantado algo de la participación de la maestra Bárbara Vianes, maestra, por favor, que me diga cómo va a incluirse dentro de este concierto, que también un poco antes de la entrevista comentábamos que de cierta manera es idea original suya, como la segunda parte de una idea. Y la inspiración, pienso, para Pepito, para la orquesta, surgió todo a partir de un disco que grabamos juntos y que está nominado en este cubadisco, porque yo quería que la orquesta también luciera, ¿no?, como solista. Entonces, estábamos pensando en una obra, en hacer una obra, y Pepito me sugirió hablar con Gómez Cairo, que este concierto, él no lo ha dicho, pero está dedicado a su memoria. Entonces, él tiene ahora en las manos este tesoro que va a marcar un punto en la historia. Entonces, bueno, pues yo quisiera, por supuesto, tener acceso, porque creo que es un tesoro, es un material muy, muy, muy valioso. El área, digamos, que, porque yo pienso que se le puede llamar, es una canción estilo lo que pudo, también lo que hizo Lecuona, me recuerda mucho las romanzas del Ruiseñor, que hizo después Lecuona, y muy, extremadamente virtuosa, con unos pasajes tipo Lucia de Lammermoor, o sea, estaba muy inspirado en la ópera del siglo XIX, la ópera belcantista italiana, y muy bien logrado, realmente, todo el sentido de la obra, y va a ser, yo pienso, si me permite poder interpretar todo lo que él puso en esa partitura, pues pienso que va a ser acogida muy bien, porque, te digo, es espléndida, espléndida. Usa todos los recursos que puede, que puede mostrar la voz humana, en realidad. Es bien, es bien, bien, bien virtuosa. Seguramente tendremos el virtuosismo de su voz maestra en este concierto, que tendrá lugar mañana en el Oratorio San Felipe Neri, a las 4 de la tarde, que tendrá la dirección de la Orquesta del Liceo de la Mazateana de La Habana, con el maestro José Antonio Méndez y Marcos Madrigal en el piano. Sin duda, un trío de lujo, que esperamos que usted pueda asistir. Le hacemos la invitación desde la Señal de Crear TV. Pues manténgase en sintonía, tenemos otras informaciones para compartir.